Hola a todos chavales, soy KillRayDeRoxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Final Fantasy IX Bueno, último episodio tras derrotar a Ark con el otro equipo en Oilbert y conseguir la... ¿Cómo era? La Piedra Volátil, creo que era No, no recuerdo muy bien el nombre, pero creo que se llamaba Piedra Volátil Bueno, empezamos con este grupo y vimos que la mazmorra de Kuya es bastante complicada, los enemigos me violaban bastante Pero ahora ya no lo hacen, ahora ya de dos golpes me los cargo porque... Me he equivocado de botón, perdón Porque he estado entrenando, como podéis ver, se entrena muy fácil aquí, se sube muy rápido de nivel, la verdad Me he sorprendido, o sea, en unos 10-15 minutos he subido bastantes niveles Y nada, vamos a continuar, no he hecho nada más, o sea, volví atrás, volví atrás Porque donde hicimos el minijuego con Zid y el monstruo ese para conseguir liberar a los compañeros Había un punto de guardar, un Moguri, yo no me enteré, o sea, sí, soy así de inteligente Hay puntos de guardar delante de mis narices y paso Llevamos ya casi 30 horas de juego, eh Madre mía Para la gente que no lo sepa, hay gente que... O sea, hay un reto en este juego Que si te lo pasas en 12 horas, el juego te lo recompensa y te da una arma super cheta para Steiner Que es lo que se llama Excalibur 2 O sea, llevo yo el doble de tiempo, bueno, más, o sea, más de 24 horas En fin, vamos a continuar, vamos por aquí A ver si... Si... Si no sé, si sé por dónde hay que ir porque no me acuerdo muy bien, la verdad Vamos a encender esto, no se puede Hola, me gustaría encender las velas Pero no me dejas, ¿por qué? ¿Qué te he hecho yo, madafaka? Maldito madafaka Estas todas son muy... son muy raras Oye, que esto no se enciende, que esto no se enciende, eh A mí, a mí me están timando ¿Aquí hay libros? A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Farfulla del sabio Cuando se iluminan los vitrales oscuros se abre el camino Vale Eh, ok, esto tampoco lo puedo encender Pues vamos para abajo Vale Por acá Y por aquí arriba Eh... Bueno Esta parte del juego es la más interesante, a mi parecer Eh, a partir de este CD ya, o sea, es todo Todo, como dirían los fans del Rubius Eh, salseo puro Así que está muy bien Vamos a coger esto Una ofrenda de poder Guardián del palacio Extrae el poder de evadir De este brazalete que ofrendamos en los dosis Vamos a cogerlo Y le quitamos más poder al siguiente boss que vamos a luchar Hoy a lo mejor sí que llegamos Así que brazal de Enkai Mmm, qué buen nombre Brazal de Enkai Enkai ¿Es Enkai, Enkai o...? O yo qué sé No sé cómo es ¿Ahora puedo encender esto? No Sigo sin poder encender Y esto no se ha iluminado No podemos pasar Pero yo digo que a lo mejor lo de arriba ya podemos encenderlo Hola Sí, ya podemos encender esto Perfecto Muy bueno eso Muy buena esa, la verdad Vale, vamos a... Me estoy equivocando el botón Porque he estado jugando antes al... Al emulador de la PSP Y el menú era con el Start Y me estoy liando En fin A ver Equipo Vamos a ver Equipo Brazal mágico Brazal de Enkai Arte de ladrón Mata zombies Y aqua Oye, este para... Para Vivi Vivi Que tienes una nueva magia Vale, ya Ya paro Es que hacía mucho que Vivi no tenía una nueva magia Y Vivi la verdad que está muy cheto Entonces me da rabia que Vivi no tenga magia Hay un punto de guardar ahí abajo Al lado de la cristalera Esa que se ilumina Pero no pasa nada Porque ya he guardado en el punto al principio Así que si pasase algo pues... Pues nada pues... Pues reiniciar desde ahí Y no hay problema Vale, esto ya está encendido todo Me encanta esta vista Es en plan Hola ¿Qué tal? Estoy suspendido en el aire Mirad No tiene una columna ni nada O sea... Es magia Es magia Es la mansión de Kuya Que no es la mansión Roxas Que es el escondrijo secreto No sé hablar Bien, perfecto Estoy hoy muy hiperactivo No me callo No me callo Bueno, normalmente no me suelo callar Pero... Pero hoy menos Vale, con esto ya abrimos Y aquí creo que podemos encender ya Sí, encendemos aquí Esta de tres Y creo que ya está todo ¿No? O nos falta algo Uy, he oído un Moguri He oído un Moguri Ah, aquí está Machote Hola Hola, guapo Eh, Moguret Vamos a entregar la carta a Mowgli Gracias, gracias, Cupo Qué contento estoy De que me hayas traído una carta, Cupo Carta de Mojito De Mojito Lo que tomo yo cuando salgo de fiesta con los colegas Para Mowgli Con el rumor es que SteelSkin No sé... Acabaremos la serie y seguiré Sin saber pronunciar bien este nombre SteelSkin, creo que es así Se ha puesto en marcha para descubrir Por qué la central Mogurret Ha dejado de repartir cartas, Cupo Tratándose de SteelSkin Seguro que lo consigue, Cupo Pero, ¿por qué Artemito Habrá dejado de repartir el correo, Cupo? Debe de haber una buena razón, Cupo Mogurret... Nada Últimamente no llegan cartas Ya lo sé Tienda de lona... Sí, tengo 34 Vamos a usar una rápidamente Y ese efecto Se me está... Os voy a contar una cosa Se me está cascando el botón del micro El que lo enciende Y ahora en cuanto lo toco hace ruidos raros Y me da miedo tocarle Porque hace un ruido muy desagradable Como de hormigueo fuerte Vamos a guardar Sí, vamos a guardar Vale, vamos a guardar el anterior Del anterior, o sea En el capítulo... Este es el 39 Si no me equivoco Este debería ser el 39 Vale Aquí vamos a guardar Sí Si no me equivoco Este es el 39 Pues el del... Este es el 37, creo Vale, en fin Vale, venga Continuemos Que no tengo todo el día Pero aquí puedo seguirse Vale Vamos a encender esto de aquí Yo sé que hay que encender todo Nos queda bastante mazmorra de esta Así que... Espero llegar al boss hoy Porque... Porque la verdad es que tengo ganas No sé Últimamente tengo muchas ganas de grabar Y he empezado... Para quien no lo sepa Llevo ya dos semanas Pero... He empezado... Las clases Y este año va a ser bastante fuerte Y... Y nada Y la verdad es que grabar me... O sea, me anima mucho después de clase Una ofrenda de poder El guardián del palacio Extrae el poder De resistir la magia De esta capucha Que ofrecemos a los... Ofrendamos a los dioses Y nos da una capucha Así, vamos a cogerlo Y que nos da Vale, se apaga lentamente Como tiene que ser Capucha negra Buena capucha esa Una capucha negra Interesante Vamos por aquí Me he dejado una Creo que por ahí Pero... Pero bueno Por encender Sí Me da que me he dejado alguna por ahí Y no me hace mucha gracia eso Vamos a encender esto Ese cuadro tan horrendo Encendemos No sé qué pasa ahí No sé por qué enfocan para allá Sí, yo creo que no ha pasado nada Pero bueno Encendemos Y ya está Creo que hay que hacer algo con las sombras Para seguir avanzando Una ofrenda de poder Guardián del palacio Extrae el poder de evadir la magia De este escudo Que ofrendamos a los dios ¿Es un escudo? A ver qué escudo es ¿Un escudo? ¿En serio? ¿Escudo? Si nosotros no llevamos escudo Ah, vale Venecianos Vale Ah, pues eso lo puedo poner a Steiner Vamos a ver Elegir Guantes de oro Venecianos Nos dan auto levita y contra ataque Muy buena combinación Eh... Steiner ahora mismo Está chetadísimo Tiene 42 con el sable de diamante O sea, Steiner Ahora mismo Eh... En mi equipo titular De 4 tiene que estar Porque sí está muy fuerte La verdad que Siempre que he llegado aquí O sea A los 4 que se voy a dejar aquí Eh... Estaban de muy bajo nivel siempre A diferencia de los demás Y se quedaban así Para el resto del juego La verdad Pero esta vez La verdad que tengo que reconocer Que están bastante A la par Se podría decir Creo que hay que dejar Una así Y la otra para aquí Así se... Así creo que se abre la puerta O algo O no sé A lo mejor me lo estoy inventando Pero bueno Yo estoy acostumbrado De inventarme cosas Ay... Dios mío Vamos a apagar este No, vale No, no Vale, sí Mira, era este Eran estos dos Estoy pensando que era al revés Pues nada Vámonos Átomos Pues si lo sé Lo dejo puesto antes de salir O sea En fin El mando sigue Sin hacerme caso Sigue moviéndose los personajes Solos Sin que yo Sin que yo los toque Es... Yo creo que hay un espíritu En este mando Por eso me costó tan barato Oh shit Creo que viene Batalla complicada Es que no sé si Creo que me deja Creo que viene la batalla ya Pero no sé si me he dejado Creo que me deja una luz Por ahí, ¿verdad? Vamos a ir un momento Pero voy a que haga esto Pero es que no Es que si no lo hago bien Luego el boss Un poco toca pelotas Así que vamos a ver Y por aquí abajo Vámonos Esto lo hacemos en un momento No os preocupéis Vale Creo que me he dejado Por aquí Alguna cosa Y no quiero Vale Vale Batalla Bueno, vais a ver que Me los cargo bastante rápido Vamos a acelerar Bueno, este no me dura Ni dos turnos Mira, acelerando Ataque de Steiner Ataque de Vivi Ataque de Kina Y ya está O sea Ya está Está muerto Está muerto Ya, mira Vale No, todavía no Mierda Bueno, otro ataque de Steiner Y ya está Es que Steiner ahora mismo Mete mucho Y no tiene que atacar con PM Mira, mira Guau 2240 O sea Una brutalidad Para mí Que Steiner meta 2000 y pico Es una brutalidad Vale Sube de nivel Subimos de nivel Autoprisa prendido con Vivi Perfecto Le podemos ya cambiar Luego el equipo Es que Yo os juro que creo que me estoy dejando Alguna vela Por encender Y no quiero Ah, no, vale Pues están No, sí, mira Eso de ahí Ah, eso de ahí ya lo he cogido Vale, vale Están todas Están todas Estoy tonto Estoy muy tonto Podéis dejar en comentarios Roxas Eres muy tonto Y yo lo entiendo O sea Los tengo todos Y no sé En fin Vamos a luchar otra vez Bueno Este Uy De espaldas Ataca Gina Y muerto De un golpe Por la espalda O sea Steiner Es el big boss De este equipo Es que Os lo juro O sea Mira que como personaje No me gusta Pero O sea Personaje de como personalidad Y tal En la historia Pero Como Integrante Del grupo de batallas Que es la hostia Steiner Luego más adelante Aprende shock Y todo eso Usamos la tienda de lona O que Para que Lo que sí que voy a hacer Es equipar ya bien Para la batalla Que viene ahora Yo os aviso Que viene a batalla Luego no me diréis Que os pillo Desprevenidos Vale Tenemos un montón de sables Pero tiene el mejor ya El casco de tela Rompe espíritu Magia Fuerza Vale Vamos a dejar este Venecianos Coraza blindada Vitalidad Algonía Es muy interesante Esta habilidad O sea Cuando Esta habilidad Lo que hace es que Cuando el personaje Está con la vida en amarillo Se le O sea Hace auto revitalia Está muy bien La verdad Así que Vamos a ver Vale Botas con plumas Esto fuera ya A ver que te puedo poner Maja Fenrir Si es que ya lo tiene casi todo O sea Vale Antiparo Y mano curadora Con la jorca Podría venir bien Nivel más Y ni frío ni calor Vale Areta es de hada Lo tengo claro Cerco safari Cerca de mago Antiparo Cerco safari Vale Grazal mágico Boina verde Antiparo Con capucha negra Pulso firme Y muerte con vivi Vamos a guardarle este Para vivi Yo creo Y flauta del fo Pues Ya está ¿No? Para de martina Flauta de lamia Cura piedra Vamos a poner La flauta de lamia Yo creo Y al señor vivi Pues Vamos a cambiar La boina verde Por la capucha negra Que le enseña Muerte El plaza en kai Que le enseña Aqua El manto de tierra Que le ha enseñado Aspir Que es muy útil Aspir Así me Con eso he entrenado Bastante bien O sea Le quitaba A los enemigos Y ya está Y luego me Empezaba a lanzar Bios Y ya está Botas de hermes Vale Vamos a ver que te podemos Poner ahora Amiguito mío Auto levita Podría estar bien Pero bueno Ahora no necesitas Auto espejo Conjuro Si es que ya lo tiene todo Así que vamos a tener que ponerle Auto levita Por narices Auto levita Vale Pues Ya estamos casi Tenedor de plata Vale Que le sube el ataque Perfecto Sombrero negro Si es que he aprendido ya casi todas las habilidades Con todos O sea que Sombrero negro Flujo norar Y antipiedra Vamos a poner boina verde Que le sube las estadísticas Braza alquimera Vale Dejamos el braza alquimera Ciente fuerza Y botas con plumas Vale Pues ya está Ya estamos listos Vamos a guardar otra vez Que no me fío Vamos a guardar rápido Verdad que haga esto así Pero Ya sabéis que soy muy precavido No me gustan las sorpresas Vale Esta es la La nueva No sé que tenemos más dinero Es esta de aquí Ay Bueno Espero que os esté gustando la serie Yo O sea Me divierto muchísimo grabando Y ahora que Ya tenemos las tres series fijas del canal Pues Pues es que estoy O sea Estoy que Estoy Lleno de gozo Se puede decir Como dirían Los católicos En plan Tengo un gozo en el alma De poder grabar Todo lo que me gusta Los juegos que me gustan Así que Está bien Vale Empieza Empieza lo serio Alerta del sistema De defensa Detectada Presencia de intrusos Cambiando el modo de vigilancia Al modo de ataque Y extra ¿Qué ha sido eso? No es la voz de cuya No te escondas Solo si te atreves Vale Batalla contra vos Señores Y señoritas Las señoritas Un poquito de respeto Las señoritas Hay que llamarlas señoritas En fin Vamos ya Vamos a ponernos serios Aquí viene esto Este es el bicho Que no hemos estado quitando poder Cogiendo las esferas esas Así que Reforzando el sistema de defensa Vale A ver si lo hemos hecho todo bien Detectando bolas de poder Vale Creo que las hemos quitado todas Si me dejo alguna Va a ser un fail Bastante gordo Falla en una acción de ataque elemental Vale Si falla es bueno Porque no lo tiene Falla de fuerza de poder mágico Perfecto Bola pasillo Refuerza defensa Hostia Se me ha olvidado una Y falla de fuerza de evasión Vale Tiene más defensa de lo normal That's a problem Defensa mágica Vale Pues vamos a meterle con Vivi Yo creo Me he dejado una bola Mierda No me he dado cuenta Bolas de poder Detectadas una Eh Bueno Que se lo va a hacer Podría haber sido peor Podría haberme dejado más A ver Sale mágico Vamos a meter aquí con magia ya Con aqua Que tiene 26 Yo creo que lo puedo hacer Pupita con esto Vale Vamos a acumular un par Con Vivi Eh A ver cuánto lo quita 1134 Es poco la verdad Esperaba un poco más Es una colaza Prisa Espejo Leguita No tengo revitalia Para poner Vamos a poner prisa A los que no tienen Por ejemplo A Vivi O sea Vivi no A Ico Perdón Acumulas Y al siguiente Va a reventar Vale Magia azul Metemos una Quería meter un Un invisible No Ah que no tengo Barrea total No creo que no No tengo barrera total Santos nivel 4 Bueno Vamos a nivel 3 Vamos a probar A ver si está de nivel 3 Y funciona No creo Vale Sable negro diferencial Rompebrazos Rompecoraza Vamos a hacerle rompecoraza Con Steiner A ver si le podemos Bajar la defensa un poquito Que nos vendría bastante bien A ver que hace Pino más más Magia negra Vale Vamos a meterle A ver cuánto le quitamos con No sé Vale Le quita bastante poco Steiner Vamos a meterle un Aqua A ver cuánto le quita Y nada Una curita Vamos a invocar Incluso Vamos a invocar Incluso Porque yo creo Que podemos hacerle Pupita No No ha funcionado Eso es que no tiene Defensa nivel 3 Vale Rompecoraza A ver si funciona Si no funciona Pues atacamos normal Contra los bosses No suele funcionar Pero bueno Pero creo que No fallo Bueno Ya está Olvidémonos Vamos a atacar a saco Con Kina Y con Steiner Vamos a ver cuánto le quita Al Aqua Espero que le quite bastante 3200 Con el acumular Dios Vivi Eres Eres mi ídolo En serio Steiner y Vivi Es que se van a venir Al equipo Al equipo de 4 Pero Pero de canteo Pero de canteo Vamos con otro acumular De Vivi Tiene defensa Contra las invocaciones Vale That's a little problem Vale Pues nada Espejo Ay para la magia Mierda Eso si es un problema Si me da tiempo A hacerle ¿Tengo anti magia? No No tengo anti magia Pues alguien se va a comer No Pues Vivi ahora no puede hacer Ah tengo Revitalia A ver Perfecto Para Para mi mismo Ahora mismo Vivi no puede hacer No puede hacer nada 1300 Bueno No es mucho Lo que voy a hacer con Vivi Es acumular Hasta que se le acabe el espejo Entonces le mete un golpe Que lo flipáis Ah que no ser Que Espera Tengo otra idea Tengo otra idea Yo creo A lo mejor puede funcionar Vamos a hacer una magia tránsrica ¿Qué hace esto? ¿Qué era esto? Cruce en uno Lo evitaré enemigo Vale Eso no va a funcionar Así que vamos a atacar Vamos a seguir acumulando Con Vivi Hostia Electro más a Ico A ver A ver cuánto lo quita Espero que no lo quite mucho 400 Eso no es nada Vale 1200 Magia blanca Si tengo espejo Si tengo espejo Puede ser algo Bastante bueno A lo mejor luego me arrepiento Porque no puedo curar a Vivi Pero bueno Yo solo resucito Y ya está Vamos a atacar Hacemos espejo En Vivi Y como la mayoría Que jugáis en Final Fantasy Sabréis Ahora le hacemos Que Vivi Se lance un hechizo A sí mismo Super chetao Y lo reviente Hacératelo a ti mismo Vivi Y ya está Ico Me da que te vas a tener Que curar un poquito A ver otro ataque 1326 No está mal Me gusta más que quiten 2000 Ah la he hecho La he hecho freno Muy bien Muy bien Kina la he hecho freno Así me gusta A ver cuánto le quita Yo creo que lo puedo quitar bastante 4000 Madre mía Vivi Ya está Se te dan de sistema de defensa Hostia que fácil Me acordaba yo que era tan fácil O sea Estamos Puedo asegurar ahora mismo Que estamos a buen nivel Porque le acabamos de pegar Una paliza gitana Pero gitana De que duele O sea De duele Que duele Pues nada Ya hemos acabado con el boss Yo estaba ya tan preocupado Y al final Ha sido una mierda 11 ph Auto levita Antiparo Bueno aprendo un montón de habilidades Un elixiri Mucho dinero Eso es lo que me gusta a mi El dinerico El dinerico En fin Vamos a encender esto Y digo yo Que podremos ya salir Ay En fin Uy esto se ha iluminado Vamos a ver Si Teletransporte Perfecto A ver ahora Que viene ahora Mientras Ah ya hemos llegado Por fin hemos vuelto Eso está bien No hay tiempo que perder Los demás están en peligro Corre gitana Bueno vamos a equipar estos ya Porque si no Sombrero negro Buena verde La zalkimera Nada Kasaka Traje Jiu Jitsu Lapis Lazuli Vamos a poner otra cosa Autoprisa No Autospejo No me interesa la verdad Me interesa más conjuro Ahora mismo En Jitan Vale Bueno vamos a dejarlo así Ya equiparé más adelante Ahora tengo yo muchas ganas Hola Hola que hace Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie por aquí Vale No me dejes pasar Yo que quieres que te diga Aquí ya podemos usar magia Relax Así que ya podemos Hacer cositas Vamos a defender Atacamos Y atacamos Si me molesto Mierda Tengo que cambiar a A Freya de posición Ahí atrás no hace nada Solo si hace saltar hace algo Pero si no No quita nada Vamos a poner a Freya delante Vale ya está Voy a quitarme la molestia Vamos a quitar la molestia Venga Vale Apañaos Vámonos átomos Venga Vámonos Bueno eso es de los Simpsons Espero que lo sepáis Como sepáis que es de los Simpsons Es para matarlos ¿Quién no se ha visto Los capítulos de los Simpsons Como 50.000 veces? Porque los echan Todos los días En Antena 3 O sea Y luego en Neox Por la noche O sea Yo creo que me he visto Los capítulos de los Simpsons Como Un millón de veces O sea No Exagerando Pero Más o menos En fin Luchemos Señores Vamos a robar con Gitán Que ya tengo truco de calco Y cuanto más robe mejor Joder con el cuchillo molesto Macho Te puedes meter el cuchillo Por donde yo te diga Bueno Al menos nos da una antimolestia Que está bien A ver Amarant Al ataque Venga Gitán Y hasta luego Vamos a acelerar Esto si no se hace un poquito tedioso Antiparo Defensa más menos Vale Perfecto Subimos de nivel La verdad que de nivel Los que me dijisteis En el capítulo 36 Que iba mal de nivel Os hice caso Porque ya he entrenado A todos los personajes que tengo Y la verdad que estoy bastante Orgulloso de ello Bueno pues Teletransporte Y vamos a ver a donde están Porque ahora que lo pienso Si los otros han huido Y nosotros estamos entrando Eso puede ser un problemilla ¿Y este sitio? Eh ¿Dónde estamos? Cambiar teletransporte Hemos salido En otro sitio Bienvenidos Estoy en la habitación Arriba de las escaleras Roxas Ven tú solo Te espero ¿Será Madafaka? Creo que no hay que luchar Contra él Así que nada Ese miserable Tramargo Tened cuidado Roxas Ya lo sé Si ya lo sabes Pero Esperadme aquí O sea Ya no hace falta Que le entreguéis nada Ya Ya hemos conseguido O sea Ya han escapado los demás No tendrías por qué entregarle nada Pero claro Ahora que lo pienso Ellos no lo saben Y seguro que Kuya hace algo Y no Kuya no creo que nos vaya a decir No es que se han escapado tus compañeros Ya no hace falta que me des la piedra Yo creo que eso no lo va a hacer Pero bueno A lo mejor Kuya en verdad Es buena gente Adelante Venga ya paso Son como las puertas del Mercadona Pero se abren solas Pero no son desastre de cristal Son de metal Pero míralo Si es que tiene aquí Si este tío Si este tío Estampa que vengan los de la tele Al programa ese De quien vive ahí Para que le hagan aquí Como un reportaje Porque viví de puta madre O sea En fin Me alegro de verte Roxas Al grano Mis amigos están bien Vaya manera de saludar La música de Kuya Echa un vistazo aquí Un momento Voy a toser Vale Ya No te preocupes Solo están dormidos Y ahora Entrégame la piedra Golug No era la piedra volátil Era la piedra Golug Que me he equivocado Me preocupa Roxas Y también los demás No ¿Eh? ¿Sabía yo? Que era mentira Que los tenía ahí Es que lo sabía Roxas No se la ves Eh ¿Y Roxas? Ha ido Ha ido el sol Al encuentro de Kuya Pero decidme Vosotros ¿Cómo habéis logrado escapar? Pues No hay tiempo Para explicaciones Tenemos que detener a Roxas Pues venga Detener a Roxas Rápido No entreguen la piedra Corre Steiner Corre Steiner Corre hojalata Corre Corre por tu madre Es en plan Corre en todos Uy Pobre Ico No ha llegado a tiempo Ey Eso no se hace Pobre Ico Se queda en plan Turno Niño Oh oh Esto no me gusta No me jodas Que se llevan A Ico Hostia Esto no me acordaba ya En serio John Entrégame la piedra Golug Eh Miserable Me aburre Oír siempre lo mismo ¿Me entregas la piedra O no? No será de Roxas Eh ¿Y esto es de ahí? De aquí perdón Jeje Esto no estaba previsto Los de aquí dentro Son dobles Pero No creáis que la partida Termine aquí ¿Qué quieres decir? Ja 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 Ay Soltadme Eico Yo te salvaré Crack ¿Qué dice esta rana Pifa ¿Qué dice esta rana Pífate? Toma Munda Pafate Paf Dios Le empecó una pariza Al señor Fit Crack Pobrecito Era una gran rana Va En su lapida Pondrá Gran persona Mejor rana Mejor bicho Al menos Lo ha intentado ¿Eh? Le ha robado la piedra En plan A mi Es como Es como La llave espada La trae Quería matar A los que se habían quedado Y luego el resto Una vez que me Tuviera la piedra Glug Pero de momento Me conformo Con la niña Y la piedra Espero que volvamos A vernos Madafaka Vuelve aquí Maldito Y se va Se ha llevado A Ico ¿Qué? Joputa Maldita sea Ya no funciona Se irá en el barco De antes Roxas Es cierto Vayamos Trascuya Rápido Vámonos Pues vamos a poner Nuestro equipo titular Lo que me jode Es que Sion Es curandera Pero luego No puede hacer nada Pero Este es mi equipo titular Si queréis que lo cambie Por vosotros soy capaz de cambiarlo Me lo podéis poner en los comentarios Pero yo Es el equipo que me gusta En fin Vamos a avanzar Vamos a salir de aquí Yo creo Y ya está ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? ¿Por aquí se puede ir a algún lado? Creo que no No Pero aquí no se puede ir a ningún sitio ¡Demonios! ¿Por acá? No Creo que por ahí no Porque por ahí es Por donde hemos venido O sea Donde ha venido el otro grupo Así que tenemos que salir por aquí Dar la vuelta Donde estaba el barco Y salir ¿No? Me imagino O a lo mejor me imagino mal Como me suele pasar Pero yo creo que es así Tan-tin-tan-tan-tin-tan-tin-tan-tin-tan-tin-tan La música de tensión Todo el rato al final Me está acabando por rayar bastante ¡Otra batalla! ¡Qué divertido! Bueno, ahora tenemos Stein y Yajitán O sea No creo que sea ningún problema El único cambio Que yo suelo hacer A veces Y que hice por ejemplo Para la batalla final La última vez que me pasé el juego Fue a cambiar a Vivi por Por Amaran Y meter de ataques físicos Y ya está O sea Ahora mismo Todos mis personajes Tienen autoprisa O sea Estamos Chetaditos Vamos a defendernos Con los demás Defendemos Cuchillo molesto Que pensáis con el cuchillo molesto Siempre igual Venga A la carga Uno menos Creo que Stein quitaba antes tanto Porque tenía mata bestias Y por eso lo quitaba tanto A lo mejor ahora no lo tiene O vete a saber Bueno A lo mejor es que esto va Todo random Y ya está En fin Adiós Steinir Tú antes quitabas más No me lo explico Ta 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 En fin Ya está Truco de caco aprendido Que de momento Hasta que no roben mucho más Tengo que coger un día Y dedicarme a robar solo O sea Por el mapa Para que el truco de caco quite 1999 Pero me da mucha pereza Porque creo que hay que robar 600 veces Bien Y es en plan 600 veces Una tarde entera Que divertido En fin Vamos a acelerar Porque esto ya Poco interés tiene Atacamos Vamos a atacar Con todos Y ya Me la suda todo Ya está Vale 2000 Bien Al final No ha hecho falta Nadie sube de nivel Pero nos dan dinerito Con toda la pasta que tengo Me voy a ir ahora Al orfebre Y me voy a hacer El arma más fuerte Aunque todavía no esté Me la voy a hacer Es decir Money Me sobra Me sobra la money Y se lo voy a tirar en la cara Y ya está Vale Pues vamos a salir de aquí Y yo creo que dejaremos Por ahí El episodio Demonios Se nos ha escapado Roxas Con el Blue Narciss Aún tenemos Estamos a tiempo De alcanzarle Crank Yo estaba pensando En lo mismo Vamos Ya me acuerdo De lo que viene Ahora luego Y no me gusta Mucho La verdad Viene El continente Es que no sé Como se llama El continente Helado Creo que es No me acuerdo Ahora del nombre Pero viene el continente Helado Y esa parte Es bastante Toca narices No sé por donde Tengo que bajar Esperar Por aquí Por aquí Roxas Por aquí No lo ves Es que estás ciego Sí Sí Estoy ciego Punto Estoy ciego Punto Ya está Se acabó la conversación Ahí tenemos El barco volador De Kuya Que en realidad es de Zid Que se lo ha robado Es un gitano de primera Kuya Se sacó el FP De gitano Vale Este barco Se mueve una Volador Se mueve una velocidad Impresionante Yo quiero tener uno Igual De lento Vamos Venga Parece esto Lo de CSI Miami Ahí con el barco Con el barco detrás Persiguiendo Al barco volador Ahí en plan Falta música De Miami Policías en acción En fin Nuevo continente Que yo ya he estado No os voy a mentir Porque se puede ir Con el barquito Ya he estado Pero he estado ahí Entrenando Y ya está Así que Que tampoco Entrené mucho Cuando estuve Fuera Pero bueno En fin Vamos a ver Si desembarcamos Y vamos ya A por Kuya Ya Porque me tiré hasta la nariz Ya Quiero pegarle una paliza Y ya está Se dirige a un edificio Extraño Quien sabe Lo que nos espera No quiero ni saber Que tiene Kuya En la cabeza Pero por qué Se habrá Habrá raptado Aiko Estoy muy malo Estoy muy malo Últimamente para leer No sé Pero aquella niña Usa espíritus de invocación Crack Si Seguro que quiere robárselos Como hizo con Sion Que fuerte No te preocupes Sion No dejaré que Kuya Se salga con la suya Perfecto Le haré morder el polvo Y le haré cantar De plano Le haré cantar de plano Vale Nunca había oído eso De cantar de plano Pero bueno Vamos a ir con estos Yo creo que si Vamos a ir con este equipo Yo creo que es el mejor Que podemos tener ahora mismo Bueno chicos Vamos a dejar por aquí El episodio Ya sabéis Dadle a la que comentad Que siempre os agradece Podéis apoyar la serie Con un like Que eso me anima mucho Y nos vamos a ver En el siguiente episodio Nada más por mi parte Un saludo Y hasta luego